¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está! ¡Suscríbete al canal! 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 No, es verdad, tomo un pollo de corazón, ¿no? Eh, yo tengo una saltadera Ok Voy para allá No, creo que sí me lo llevo ¿Cuántos minis tienes? Tengo uno Llévate este, para yo llevarme las granadas Ok Y vente, vámonos, haz una Tengo granadas de sombra No, no está mal Vente Uh, más pinhas Vámonos Un segundo, creo que vi algo morado ahí arriba Ay, perdón, te tapé ¿Vio algo morado o ya lo tearon? Eh, ya lo tearon Sí, ya lo tearon A ver, ¿qué habrás visto morado? No sé, sí, yo ya lo sé Es viejito, ¿no? No, sí, yo ¿Pero qué está comiendo? Adiós Oh, vámonos ¿Vale? No, no ¿Estás grabando, verdad? Sí ¿Sí? ¿No has suscribido? Listo Listo a tu canal ¿No has suscrito? Ve Creo que había gente por allá ¿Eh? Por 15 Más o menos Creo que había un boloncho ¿Dónde? ¿Ya cuenta el nuevo mini, ¿fero? ¿Dónde? ¿Ya cuenta el nuevo mini, ¿fero qué hay? No, ¿cuál? El de... La entrega... Ah, sí, está mi feo ¿Sí? La verdad a mí no me gustó Vente Renato, hay que tomar este tubo... Este túnel de aire Para ir a la zona Sí Te bajaste la vida Sí, pero ahorita tengo bolíquines Bueno ¿Cómo? Bueno, por si acaso, acá tengo vendas, ¿eh? Amigo ¿The fuck? ¿Está arriba? Ya, voy para allá Ok Gracias, Diego ¿Qué? Ah, ya Jeje No encontré este cofre Voy a dejar de estas granadas Por si las quieres agarrar Son seis ¿Qué? Voy a dejar granadas Por si las quieres agarrar ¿Me cae por la de sombra? No ¿No sabrás? La verdad las dos no las uso mucho Me las llevé por llevar Bueno Y las dejé porque iba a agarrar un fusil de casa ¡Personas! No manches, no manches Son dos, son dos Ah, sepa ¿Ah, qué? Me tiraron un banco Me tiraron un pancán ¿No? ¿Con un fusil? Sepa Ah, déjalo pronto Rayan ¿Ya se descargó? Renato Que ya se le iba a acabar de descargar Que ya le falta como el cinco Hay que jugar de mientras Una de puros blancos Para morir rápido En lo que él viene Pero es de francos ¿Eh? ¿Quién va a jugar la de francos? ¿Quién va a jugar la de francos? El modo, el modo de creativo ¿Ya ves el mapa que jugamos Que nos daban armas al azar? Esa vamos a jugar con él El video lleva 12 minutos Ay, lo tengo que editar Jaja Ah, sirve que visitamos A Kevin o a los dragones A Kevin o a los dragones Que sigue siendo un gran misterio ¿Qué le pasó a los huevos? O sea, tres temporadas Creo que sí, tres Los huevos de aquí para allá Y de aquí para allá Y ahora Diego, las balas Diego, las balas Diego, las balas Aquí están Aquí están Ah, no hay No hay municiones ahí Pues de que cayó gente aquí Cayó gente ¿Eh? No No, también Todo por la Enfim ¿Estás atrás? ¿Estás atrás? ¿Estás atrás? ¿Estás atrás? ¡Diguito ven! ¡Diguito ven! ¡Diguito ven! ¡Diguito ven! No manches No No manches Me deja un bajo de vida Vale, lo uno a picasos No me deja brincar Entonces ya vas a jugar el nuevo objetivo, ¿verdad? Deja, le pregunto a Brian ¿Qué? ¿Ya? ¿Qué? ¿Quieres jugar otra de Franco? Y ya después nos vamos al de creativo Eh, que es que está haciendo tarea Y esa tarea la llevo haciendo desde hace un año Y anda con que ya voy, ya voy, ya voy, ya voy Y nunca termina ¿Vas a jugar ahora tú, no, Renato? ¿Corto ya el video o lo dejo? ¿Corto ya el video o lo dejo? No sé Es que también tengo que calcular el espacio Yo tengo 27 ¿Cuánto tiene que ir tú? ¿Por eso 27? ¿Pero cuánto tiene que ir tú? Ah, tengo, eh, tengo como tres meses No, cuatro o cinco Empecé como por diciembre Sí, empecé como antes de diciembre Empecé como en septiembre Empecé como en septiembre, sí, por ahí ¿Ya? ¿Muchas meses? Sí ¿Yo cuando me llegué? Ah, de veras, ¿no es una tarea cuando llegué? ¿Cuánto tiene que ir tú? Ah, sí, ya lo sé A los... A los mil, a los tres mil y a los diez mil No, y a los cinco mil creo, ¿no? Ah, pues, sepa Yo no me acuerdo muy bien de eso, de las placas No manches, ni una arma aquí Pero sí envía muchos escudos Renato, ahorita si quieres enviarlas por escudos Yo tengo dos minis ¿Sí? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está muy limpia? ¡Mini! Y un escudo gordo ¡Otro escudo gordo! Denme otro más Materiales Ella no está temblando, de neta Supone que habría de estar temblando cada vez que se oiga el sonido ese Pero no tiembla Renato, tres escudos gordos en una simple casa El hueso ya El hueso ya No está dormido Pero sí Ven aquí, aquí Ya te lo solté, y ya lo vi, y se pasó eh? Ya te quitaron a ti, te dejaron igual que a mi, si? Buena Uh, buen tiro Oh, vaya jugada le hice Ya, 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 tranquilo, tranquilo, está muerto, tranquilo Ya, vaya jugada le hice Yo le quité el escudo Ya, 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 limpa él ¡Ahí voy! ¿Quieres marcar el teléfono de casa o el celular? El teléfono de casa ahorita apenas Ya no hay nadie más, ¿no? Pues nos estamos rifando ¡Ay, de neta las una! ¿Está lejos, no? Están huyendo Están huyendo Pero el problema es cómo se va a bajar Tenemos que rodar, pero de aquí hay que rodar y nos agarró la zona Deja ver cómo podemos bajar más fácil ¿Tienes granadas de sombra? No ¡Ira, cae! ¡Y luego cae una llama! Muerta ¿La tirolina? ¡La tirolina!